Música Después de ganarla en 7 desafíos a las estrellas orientales De frente a la línea y el doble play en la inicial cambió muy bien el pie de Reginato Romero abrir este primer encuentro de Venezuela Y en Venezuela recuerden se habla el chocolate con Savoy Sabor Venezolano Las carreras impulsadas y la mejor forma de disfrutar el play ball Y aquí trae una para la goma, aguantan en la tercera a Reginato El tiro vino malo pero ya habían aguantado Siempre como abridor Romero Complicado, Pérez, perfecta la jugada Resolvió con mucha solvencia Los números generales no terminaron siendo buenos Pero en la segunda salida lanzó 6 innings en blanco de un hit Y aquí poncha a Bonifacio Cuenta llena como cuando recibes tus remesas en Vanesco Conozca más en Vanesco.com Roletazo Resuelve bien Escobar y retiene en primera a Gustavo Corre más rápido Y entonces necesitan mayor reacción Una reacción más rápida los infielders Como rápido fue aquí en su próxima edición Elevado, corto, Alcides Escobar Y aquí pudieras en ese escenario Encuentras en Bichó para el doble play Allí fuerte por tercera Pérez Escobar un out A la inicial doble matanza De 226 Aquí está contra la pared Allí la conexión El de hit Hacia el set en fil Cruza por tercera Ramos El disparo hoy sobre la segunda Y hacen out En la intermedia A Torrens Pero anoten Ahí el batazo Hacia el center field La pide Amarista Se monta en tercera Rivas Va para la goma Hasta la tercera Se vende Bob Rifacio El juego ahora 2 a 1 Jugadores y específicamente lanzadores De nuevo Adrianza Y levanta El batazo entre Seventer y right field Y allí le llega Flores Y logra sacar Entre Alcides El batazo a lo profundo La bola arriba Arriba Y... Lejos Con round solitario Para Puig Y los tiburones 1338 La toma Rey Girato Que grosería La del brasileño Combinándose con Vizcaya Para poner Arnaldo Hernández Votando a los Tigres Del ISEI De Dominicana Tres carreras Tres carreras por una Sigue el buen momento De los campeones Venezolanos Que ya consiguen Desde hace mucho tiempo Su primera victoria En esta serie del Caribe Y termina con autoridad Además Arnaldo Hernández En este trabajo Mundicular Dominó a los tres hombres Y por la... Juan Val Kitchen Val 톡 Val E Val 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 멋 Ab Val 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 Gracias por ver el video.